... Perfecto, ya está. Queda mejor ahí que luego a mis instantes... Sí, es verdad. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Buenos días, soy Loli Hernández, delegada del Banco de Alimentos en Plasencia. Bueno, pues después de este año tan atípico que llevamos... ...y que estamos padeciendo, en cierta manera... ...por fin se acerca la campaña estrella de Banco de Alimentos, la gran recogida. En esta gran recogida, ya que hemos prescindido de otras que eran muy necesarias... ...tenemos que volcarnos porque lo necesitamos. Predominan dos conceptos, seguridad y necesidad. Por seguridad... ...por seguridad nosotros tenemos que... ...os hemos pedido que no donéis alimentos físicos, sino que os acerquéis en caja... ...y donéis, que utilicéis las nuevas tecnologías y también mediante ellas donéis. Por lo tanto, por seguridad vamos a prescindir del voluntariado que esté ahí... ...y del contacto físico con los alimentos, como ya os he dicho. Participarán 40 grandes superficies... ...dieciséis tiendas en Plasencia, 50 en Los Pueblos. Dentro de este total también tenemos que destacar 70 tiendas Sediaco. Como sabéis, Sediaco es una cooperativa totalmente extremeña, extendida por 65 localidades. Total aproximado 120 tiendas, localidades que van a participar 16, sorpresa por seguridad, de 600 voluntarios... ...300 en Plasencia, 300 en los alrededores, desde el Valle del Alagón a Campo Arañuelo. Nos quedamos con 50 que aparecerán el viernes y el sábado a título informativo. La delegación de Plasencia, en pandemia, ha visto que tenemos una subida del 15% de usuarios y demandantes. Se prevé que a final de diciembre, enero, esto llegue a un 20%, porque ya lo estamos acusando. Los beneficiarios que tenemos en Plasencia actualmente son 3.600, que reparten a 35 entidades de OARS, Reparto Consumo. Plasencia tiene 380 familias, 40 alastantes, 1.200 usuarios. Queremos pediros que, como delegación norteextremeña, no podemos permitir que nuestros bancos se queden sin alimentos. Nuestros bancos, después del reparto de 70.000 kilos que acabamos de hacer de fondos de ayudas al desfavorecido, están medio vacíos. Tenemos que rellenarlos. Pedimos la ayuda de estos pueblos, que son referencia para nosotros, para que tiren del carro. El Coria, Moraleja, Montermoso y Torrejoncillo, del Valle del Alagón. Camino Morisco y Pino Franqueado, de Urdes. Herbaz, del Valle de Ambroz. Cabezuela y Navaconcejo, del Valle del Jerte. Jaraíz, de la Vera. Navalmoral y de la Ayuela, de Campo Arañuelo. Por favor, tenéis que echarnos una mano. No permitamos que haya necesidad en el norte de Extremadura. Se lo decimos a particulares, instituciones y empresas. Todos unidos podemos hacer mucho. Mira, a pesar de que esperamos en vuestra generosidad, la generosidad no cesa. Estamos viviendo una época difícil, pero es una época de valores. A nosotros, al banco, van diariamente gente que lleva cada mes una cesta de alimentos. El grupo Rotary Club nos ha donado ayer 2.500 kilos de patatas. Máximo Callejo, componente de Rotary Club, nos ha donado un coche, un furgón para que nosotros trabajemos. Tenemos que destacar Campo y Tierra, Ian Comaro, Biovera y montones de empresas que se me olvidaría, por lo que voy a omitirlo. Nuestro lema este año es «Dona en caja, dona online». Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías que vienen para quedarse. Tenemos que utilizarlas y donar. Instala Bizum y allí también puedes hacer tus donativos a bancos de alimentos de Cáceres. Ahora os ampliará este tema mi compañero Paco Muñoz, que es un voluntario encargado de campaña. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. En esta campaña que vamos a iniciar tenemos mucha ilusión, también sabemos que va a ser muy difícil, pero en ello estamos. Las donaciones se pueden hacer, pensamos que se pueden hacer de dos tipos, la donación online, que ha dicho Loli. Esa donación online se hará a base de descargarse una aplicación, que es la aplicación Bizum, y luego, según vaya indicándote el ordenador, pues una vez que la instalas, buscas banco de alimentos de Cáceres y en ese banco de alimentos de Cáceres pones la cantidad que te parezca oportuna. Esperemos que sea generoso como donante. Y luego la otra aplicación es la más asequible, pienso yo, porque es más popular. Es en las cajas de los supermercados. Habrá una especie de tarjeta con distintos valores de 1, 5, 10, 20 o 50 euros. Cuando vayas a caja a pagar tu compra, solicitas una tarjeta, la que tú quieras, la entregas a la cajera y la cajera te lo pasa en el ticket de compra, te pasa la cantidad que tú hayas abonado. Una vez que se haya hecho la recolección, digo así lo de recolección un poco, entre comillas, pues entonces se contará el dinero, se verá lo que hay y todo el dinero se invertirá en alimentos. O sea, en vez de hacer la entrega física del alimento, que suponía un contacto grande, había que coger el alimento de la estantería, se llevaba al voluntario, el voluntario lo metía en el cajón. El del cajón iba al banco de alimentos. En el banco de alimentos teníamos que manipularlo para clasificarlo por tipos de alimentos, por fechas. Era una fuente de contagios fabulosa. Por eso es por lo que nuestra federación, la Federación de Bancos de Alimentos de España, FESVAL, decidió suprimir ese tipo de recogida y hacerlo un poco más aséptico, un poco más, intentando controlar más los posibles contagios. De todas formas, con ello también hemos intentado preservar también a los voluntarios. Eran muchos voluntarios, eran, por desgracia, no, por desgracia, no, los voluntarios, la mayor parte de ellos somos voluntarios mayores, voluntarios con cierta cantidad de años. En consecuencia, somos personas de alto riesgo. Eso de estar como estábamos cuatro o cinco horas en un centro comercial con mucha gente era una fuente de contagio muy, muy, muy preocupante. Decidimos hacerlo así y entonces, insisto, dos formas. Online, se baja uno la aplicación Bizum y se busca Banco de Alimentos de Cáceres y se hace así la donación que se estime oportuna. En cajas, cuando vas a pagar tu compra, solicitas la tarjeta y en la cajera te apunta la cantidad que tú quieras en tu ticket, sale en tu ticket de compra. Ahora, en las tiendas pequeñas, que a lo mejor la cajera pues es la dueña de la tienda, una tiendecita más pequeña de barrio, cosas de esas, hemos optado por una solución que no es que nos guste mucho, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor hay gente mayor, que las nuevas tecnologías, que las nuevas cosas no le van bien y hemos optado por poner unas huchas. Entonces, nos parecemos un poco al domo, pero es lo que hay y vamos a ver si de una forma o de otra conseguimos llegar a las cifras que, por lo menos las cifras que conseguíamos en años anteriores. Hoy, hoy por hoy, una vez que hemos terminado de repartir lo de los fondos europeos, el almacén está a mínimos, bajo mínimos. Me parece que nos quedan aceitunas, que los de Comaro son generosísimos con las aceitunas y poco más, y poco más. Por eso solicitamos a la ciudadanía, como ha dicho Loli, a la ciudadanía de todo el norte de Extremadura, que se vuelquen, que sean generosos. Que los meses que vienen van a ser los más duros y las necesidades son cada día mayores. Se está viendo un incremento del número de beneficiarios considerable. Así que, ánimo y a escurrirse el bolsillo un poco. Buenos días. Yo solo estoy aquí para apoyar la causa, una causa que Plasencia sé que tiene un corazón enorme y que sé que vaya a colaborar toda la ciudadanía. Porque, como estáis viendo, tanto Loli Hernández como Paco Muñoz y todos los que están detrás hacen una labor enorme. Por lo tanto, recordar todos, donar en caja, donar online y que Plasencia, con ese corazón que tiene, seguro que va a ser muy grande la recogida. Dios quiera que se lo sea. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Raquel Rodríguez. Sí, la fecha, por favor, de la recogida. Y luego, un punto es que no he oído bien. No he escuchado bien el punto de beneficiarios, ni tampoco cuándo calculan que puede subir al 20%. Repite la pregunta, Raquel, que no se te ha entendido. Son dos preguntas. ¿Cuál? ¿Todo? No, la segunda. La segunda es que no he oído bien el número de beneficiarios y luego lo he dicho, que ahora mismo han subido un 15% y que se prevé que suban al 20% a finales de no he escuchado cuándo. Bueno, pues la fecha será toda la semana que viene, del 16 al 21. El viernes y el sábado, ese día sí aparecerá algún voluntario para informar, pero delante van a ser los protagonistas, los supermercados con las caseras, los que van a poner de su parte todo para que la gente done. En cuanto al incremento, nosotros en pandemia, por marzo, lo volvemos a repetir, notamos una ansiedad, una angustia, una necesidad. Tomamos nota y lo valoramos y vimos un 15% de aumento. Hemos visto que se ha mantenido una cierta, digamos, tranquilidad al ver la gente que nosotros teníamos esos alimentos y que llegaban las cantidades inmensas de fondos de ayuda de favorecidos. Acabamos de repartir los 70.000 kilos, por lo cual se mantiene una tensa calma, pero nos dice las entidades de reparto cómo va acudiendo la gente diciendo que se quieren inscribir y que van a necesitar. Entonces, por alto estamos viendo que esto puede llegar a un 20. Esa es la conclusión a la que llegamos. A un 20 sí podemos llegar en diciembre, en enero, febrero, marzo, sí podemos llegar. Tener en cuenta que si terminan los ERTE, el autónomo no pone la tienda, son pocos los que sacan para comer, la empleada de hogar ha vuelto a casa. Esos colectivos, desde luego siempre el trabajador pobre que está cobrando muy poco, ese tipo de personas están demandando un complemento a veces a lo poco que tienen y a veces a casi nada. Por eso nosotros estamos viendo que esto se puede llegar a un 20%. ¿Y el número de beneficiarios, por favor, que no le veo oído? 3.600 valorados. ¿3.600? Sí. Vale, gracias. Eduardo, ¿alguna pregunta? Nada, por mi parte, muchas gracias. Gemma, ¿alguna pregunta? Gracias, nada, ya la he dicho las preguntas de Raquel. Pues muchas gracias a todos y a colaborar. Pues nada, gracias. Adiós. Gracias a los medios de comunicación que siempre dan visibilidad y cobertura cuando nosotros lo necesitamos, o cualquier colectivo pide ayuda, gracias al ayuntamiento que siempre está con nosotros. Y no olvides, dona encaja, dona online. Una llamada muy especial a todos nuestros puntos fuertes desde el Valle del Alagón. Acá en Paranuelo, por favor, tenemos que llenar la delegación nortextremeña. Confío, agar y amas, y mamas, y mamas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!